La zona del centro histórico requiere de manera urgente de acciones que le permitan reactivarse, toda vez que en los últimos cinco años las ventas de los negocios establecidos en la zona han caído hasta en un 40%, lo que sin duda ha provocado que muchos tengan que retirarse del mercado. El presidente de la Asociación de Comercio Establecido del Centro Histórico, Alfonso González Hurtado, comentó que existe una rotación importante en la zona, pues al no existir ventas, resulta difícil solventar la renta de los locales que ocupan y que llegan a ser de 20 mil pesos al mes. Es así que dijo, entre 80 y 90 comercios cierran anualmente en esta zona, derivado de la situación económica, pero también por situaciones de movilidad, pues la gente prefiere acudir a las plazas comerciales. Llevamos 10, 12 años que cada año se vende menos, simplemente de hace cuatro o cinco años ahorita, tenemos abajo un 35, 40% menos en ventas anuales en el Centro Histórico. ¿Por eso ha habido rotación? Mira, hay mucha rotación de negocios, las rentas siguen subiendo, estar en el Centro Histórico es muy caro. Informó también que el día más importante de ventas para el comercio es el sábado, día en que en un negocio se podía vender 5 mil pesos y hoy no llega a superar los 2 mil pesos. González Hurtado mencionó que con el cierre de los negocios y la rotación de los mismos, se hace necesario impulsar acciones que rescaten la zona y a los propios establecimientos, de lo contrario se incrementará la problemática. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.